Sabe lo que pasó Después de esos cariñitos Cuchi cuchi baby Cuchi cuchi baby Venga a ser mi reina Para rendirle un homenaje Cuchi cuchi baby Cuchi cuchi baby Que hace mucho tiempo Que ya nadie quiere hacerme Cuchi cuchi baby Cuchi cuchi baby Y me estoy muriendo por Cuchi cuchi